... Somos moradores de la barriada presidencial Vía Daniela, en donde en este momento estamos aqueando una de las situaciones, desde que compramos nuestra vivienda hemos tenido una serie de situaciones, por ejemplo, se nos vendió área verde, ya no tenemos área verde, las corrupciones que se han hecho en el puerto mismo han avanzado y han cerrado y han ocupado nuestras áreas verdes. Ya tuvimos un caso anteriormente, el año pasado, en mayo, donde un muro se cayó, con una deficiencia de una construcción, gracias a Dios no hubo pérdida de vida, pero sí hubo pérdida material, en donde hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada, no se ha desgrisado a las personas. Mi compañero trae un plano de nuestra área, son 23 viviendas que estamos afectadas en este momento, en donde, bueno, es pequeño, es un área como aquí, somos 23 viviendas que en forma de L, en nuestra casa que está en la parte posterior, cuando compramos nuestra vivienda había una cerca perimetral con unos hitos de alrededor de 1.5 metros de distancia de nuestro muro, que tenemos en la parte posterior de nuestras casas, en donde nosotros siempre le hemos dado mantenimiento. Resulta ser que ahora está la dueña que es una asiática, está haciendo una construcción de una cerca perimetral, en donde ellos se han adherido, se han pegado en nuestro muro, rompieron los hitos que estaban de nuestra mente, en donde ahora la construcción pasa exactamente en donde está el muro de nosotros. La construcción que están haciendo, la base que están haciendo, nuestro muro está soportando, que es un muro que realmente es una pared, para ser honesto, es una pared que hizo nuestra constructora, no es un muro de contención como tal, así que podemos evaluar el tipo de peligro que tenemos, donde también la constructora no cuenta, a mi concepto personal y nosotros en nuestras investigaciones pertinentes, no cuenta con los permisos correspondientes de impacto ambiental. Ellos se están pegando directamente en la tubería madre de agua potable, desviándola para su beneficio, en donde ahora actualmente, si hacemos una inspección, yo tengo fotos aquí que estoy ya, como también en este folder, las evidencias donde actualmente el ducto de agua que ellos tienen, de agua potable, ya lo taparon. Si es un ducto provisional, ¿con qué intención lo estás tapando ahora? Lo dejo a su criterio. Donde cuando se está usando el tiempo del equipo pesado, nuestros muros o paredes realmente, como se lo mencionó, han sido afectadas por las vibraciones de este equipo pesado. La casa, ahí verán las fotos, espero que tengan la oportunidad de ver las fotos. La casa del señor Elías está prácticamente en el aire, porque han cavado, de Ángel, perdón, han cavado de forma irrespetuosa y relevante, porque realmente han hecho un hueco, y la casa del señor Ángel está prácticamente en el aire. Nosotros hemos ya hecho varias gestiones para que se la escuche. Aquí están las fotos, de verdad que los invito para que vean las fotos. Da mucho temor la forma que está la casa de ellos. Nosotros no nos oponemos bajo ninguna circunstancia en que ellos no hagan su muro, no hagan su ser de primetal, pero respeten el espacio que nosotros teníamos de servidumbre. Ellos lo tumbaron y se despegaron directamente a la pared de nosotros. ¿Cuál es el temor de nosotros? Que ocurra una desgracia si ven estos muros. Nosotros tenemos familia, tenemos nuestros hijos. Y obviamente es importante lo material, pero no vaya a ser que ocurra una desgracia. Y realmente hemos tratado de conversar con ellos. Incluso un vecino dejó como cuatro pulgadas de distancia del muro de la pared que tenemos actualmente y les dijo necesito que ustedes no me toquen mi pared. Porque yo me corrí más allá, adentro de mi territorio, y nos importó nada y se pegaron a la pared. Tenemos pruebas de esto. Hemos tratado de conversar con ellos. Sabemos por fuentes fidedignas de que ellos van a proceder a continuar con el proyecto, a pesar de que nosotros les dijimos que nosotros queremos que se corrieran la distancia que estaba acordada desde hace mucho tiempo cuando compramos. Y tenemos la foto donde estaban los hitos que ellos derribaron. Solamente han dejado unos tres hitos al final porque la retrocapadora no ha podido, porque como calaban tanto, la retrocapadora se podía caer. Y por eso dejaron tres hitos nada más. Que a eso también le tenemos fotos aquí. La licenciada, gracias, que estuvo con nosotros recorriendo el día de ayer y se percató del gran peligro que ocurre con la casa del señor y que nosotros estamos expuestos con lo que está ocurriendo en este momento. Les solicitamos que se hagan las medidas pertinentes, las investigaciones pertinentes, el impacto ambiental, para que realmente tengan conciencia que pueda ocurrir en caso de un caos. ¿Y qué ocurre? Ellos nos dejaron como cinco pulgadas entre el muro y nosotros y hay una profundidad bastante grande que cuando vengan las lluvias va a ser un canal directo de agua y cuando se vayan las aguas van a ser fuente de criadero de mosquitos y la filtración del agua va a afectar nuestra pared. Así que les solicitamos encadecidamente que tomen acciones con estas personas. Tengo entendido que la dueña es una asiática, no estamos ni conocemos a la dueña. Hemos tratado, hemos llamado a los teléfonos que ellos tienen en la parte de atrás, afuera del proyecto, que no tienen ni siquiera el estudio de impacto ambiental. Hemos llamado, mandado al correo y no hemos recibido absoluta respuesta de parte de ellos. Sí. El documento o el letrero que está en la parte de afuera de la finca, por lo general cuando uno se va a recibir cualquier tipo de trabajo o construcción debe tener o el estudio de impacto ambiental, el ingeniero arquitecto o constructora responsable con su número de idoneidad y el proyecto carece de todo este tipo de seguimiento, de norma a seguir y no podemos llegar a un sitio donde conversar, donde de manera decente, de manera social, uno puede resolver un problema, no podemos, estamos en el aire realmente con este problema. Así que por este medio le solicitamos realmente que nos ayuden, le pedimos las gracias nuevamente a la licenciada Margarita por todo el aporte y el apoyo que nos dio y realmente me invito a que vean este documento en donde están las pruebas, donde está la casa del señor, si le sea necesario de repente el plan, si se lo puede, estamos dispuestos a cualquier diálogo, a cualquier aporte que ustedes necesiten de parte de nosotros, con mucho gusto sucedemos nosotros tenemos actualmente fotos y pruebas de todo, firma de todos los moradores, sabemos que ustedes también dominan la parte de ingeniería en el aspecto de plano, pero dejamos también el plano marcado en el pie de la barriada con evidencia de todo lo que está pasando actualmente. Los moradores que tenemos aquí presentes para los que están dando su explicación y su inquietud que son de la organización Villaniela Corregimiento de las Mañanitas, ellos vienen de lucha, de verdad que es una barriada que se construyó y ellos de buena fe un panfleto tan lindo, tan brillante que muchos fueron moridos confiaron en comprar sus viviendas por la necesidad que tenemos todos de tener nuestras viviendas pero lamentablemente cuando estamos dentro de nuestra residencia nos encontramos con estas anomalías y que es más triste que ellos están primero que las nuevas construcciones que tenemos ahora y ellos vienen hace rato sufriendo no solamente con esta construcción que está ahorita en el proyecto sino con otras que se han hecho aledañas a ellos que ya han sido víctimas de desastres en su vivienda entonces al ellos invitarlos vamos a hacer un recorrido en el día de ayer y yo tengo dos inquietudes señor arquitecto que me he quedado yo le voy a hacer entrega de una copia que ya yo le hice llegar a usted donde le solicité que me certificara a través de su equipo técnico porque ese equipo no lo tengo yo que me identifiquen cuál es mi área de uso público en el área industrial que para mí es un área industrial porque ahí es donde se están haciendo grandes proyectos entonces yo quiero saber como junta comunal quizás también como municipio que nos identifiquen nuestras áreas públicas porque yo tengo un plano que vi que los señores también tienen su plano en la barriada pero ahí nos indican a nosotros cuáles son nuestras áreas de uso público ellos internamente en su barriada no se les puede identificar porque prácticamente esto está conviviendo pero debe haber área de uso público ahora donde ellos se están refiriendo ahora del proyecto que es una asiática que no tenemos idea que proyectos lo que se va a hacer allí pero si está afectando de acuerdo a la línea del muro que ellos van a levantar porque las viviendas las 23 viviendas están abajo profunda y ellos van a estar arriba o sea que si van a hacer edificios ellos no van a tener su privacidad como residentes del área yo no soy técnica no soy ingeniera pero a simple vista se ve que yo creo que hay que tomar en cuenta todas esas cosas algo que también nos llamó la atención es que no hay un letreo de impacto ambiental reglamos donde yo siempre identifico el color allí no hay nada el señor vio la foto la presentó no sabemos nada del proyecto y como nosotros ya como juntas comunales desconocemos los proyectos que se vayan a hacer la barriada los corregimientos necesitamos que ustedes con ingeniería del municipio estén velando por todos esos proyectos que se vayan a hacer los corregimientos no simplemente creer en documentos que estoy cumpliendo con todo el requisito hay que hacer inspección ocular imagínense 23 familias con su lucha se comprometieron a comprar sus viviendas porque la necesitan donde tienen una letra creo que de 30 años por lo mínimo para que ahora le roben sus sueños donde ya ustedes cuántos años tienen de vivir allí 15 años para que ven un proyecto de semanas hacia acá a robarles el sueño creo que no es justo entonces hay que darle prioridad a quien estaba primero y en este caso en este caso está la barriada Villa de Atariela así que arquitecto le pedimos tengo entendido que los señores por fuera no por la junta enviaron una nota acá en General Municipal donde ustedes se comprometieron a mandar a los inspectores el inspector que fue solamente se dedicó a visitar las 23 familias cuáles fueron las casas que se inundaron cuáles fueron las que tuvieron problemas pero la esencia del problema no es donde están ellos sino los que vienen proyectos que van a sufrir más de los que ya están sufriendo entonces le pedimos por favor igual yo le entregué el mes pasado una nota donde le solicité porque yo de parte del Ministerio de Vivienda yo tengo una certificación que dicen que sí municipio tiene un área de uso público en el área industrial Río Abajo porque así se llama ese proyecto Río Abajo pero yo lo que quiero que ustedes técnicamente me digan este es el terreno del municipio porque en el plano dice casi 10 mil metros y podemos hacer un gran proyecto pero ¿qué pasa? todavía yo no lo identifico porque el que a nosotros nos habían dicho a grosso modo es este hoy en día es donde la asiática va a construir que me llevé la sorpresa ayer y prácticamente ya es una cosa que tienen allí porque han sacado todo el material de ellos o sea lo han negociado han hecho de todo entonces ¿dónde está el municipio que no basa la infección sobre ese proyecto? y como ese hay otros casos parecidos o sea no crean en lo que dice el papel cuando llegan al municipio ah contamos con todos los requisitos hay que hacer infección ocular porque el papel aguanta todo pero cuando tú llegas a campo la realidad es otra así que ingeniero yo quisiera que aquí ante estos tres señores moradores o ceros de su barriada de la restante 20 familias se comprometa y lo más pronto urgente se aproxima el invierno la gente está construyendo ahí se vio ayer donde están levantando tienen material tienen todo inclusive averigüe hasta con el IDAM el IDAM el que debe el que es el encargado del área me dice a mi nadie me pidió para hacer conexión tan conectado tienen su tubería bruja para echar el agua para poder hacer su construcción o sea se dan anomalías pero ¿dónde nosotros podemos recurrir? ¿qué sucede? los moradores después dicen pero si tenemos las autoridades y no hacen nada por nosotros eso se nos escapa a nuestras manos porque ya eso es tiene un proceso pero junta comunal solamente recibe las inquietudes de ustedes junta comunal solamente vela para ver para remitirlo al ayuntamiento que se debe encargar del tema así que para que ustedes estén claros que junta comunal no es que nada es construir aquí no tengo idea no sé si el arquitecto tiene idea qué empresa es qué proyecto van a hacer y averiguar si de verdad ese terreno es propiedad privada porque si es el terreno de uso público señores yo quiero rescatar ese terreno porque mañanita quiere terreno para hacer obras y lo que es el uso público se debe respetar pero yo necesito lavarlo a ustedes porque el MIVIS me lo certificó porque aquí lo tengo pero hasta ahí quedo porque estoy pidiendo que me certifique de tal punto a tal punto sí aquí se puede hacer una obra comunitaria pero todavía no la tengo así que por favor yo quisiera que usted le explicara algo aquí a los señores para ver qué se puede hacer con ellos porque es preocupante lo que se va a hacer ahí no tenemos idea ¿ustedes tienen idea? no, no sabemos pero sí se ve que van a levantar una pared quién sabe cómo y estos señores las viviendas las 23 viviendas van a quedar soterradas y creo que no es justo si fuera edificio ¿qué privacidad tienen ellos? porque están allí bien pegaditos así que muchas gracias quiero decirle este problema que estamos teniendo nosotros como Junta Comunal como Junta Comunal que al ceder que los permisos no llegaran a la Junta hoy día estamos confrontando nosotros como representantes somos los últimos en saber las construcciones que se están dando en nuestro corregimiento ahora mismo por parte de la Junta Comunal de Pacora usted ve el movimiento de tierra que hay por todos lados casualmente la semana pasada le pedía al arquitecto una inspección por ejemplo por un corregimiento porque eso es lo que está sucediendo se está haciendo el análisis donde solicité la investigación de qué áreas si la área que se está utilizando es de uso público pero yo creo que lo mejor sería establecer y en eso me comprometo a una reunión en campo para esta semana la fecha la continuamos en unos minutos una vez que salimos de aquí pero quiero que no hable ningún problema programarla entre miércoles y jueves de modo que tengamos toda la información encontremos con la representante en el proyecto y ustedes el representante de la vivienda y veamos efectivamente la legalidad del proyecto que se está desarrollando atrás independientemente que tengan los permisos ellos tienen que cumplir con ciertas normas el que no tengan un estudio de impacto ambiental anunciado me indica que probablemente ni los permisos están legales pero no nos adelantemos yo creo que entre miércoles y jueves tenemos toda la información y entonces veámonos en campo y allá analizamos eso y vemos también los problemas que están teniendo ustedes en sus residencias ya el ingeniero se compromete con la comunidad y con la representante de la vivienda para poder darle una respuesta ¿algo más de los moradores? ok muchas gracias de verdad por la atención y por el apoyo que nos están dando y por prestarle atención a nuestra situación y solamente para que tengan idea eso era una pequeña ladera una pequeña ladera ahora es un hueco que ya lo vio y aquí están las fotos yo tomé algunas fotos con un drone que tengo y para que también las observo muchas gracias 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 por ver el video